Siempre es importante ganar, siempre es lindo, estamos muy contentas, muy felices, pero fue un partido duro, fue un partido muy difícil, estuvo muy reñido, fue súper parejo a mi parecer, cualquiera de los dos podía haber ganado el partido, pero claramente nos quedamos con la satisfacción de haber ganado. Creo que lo más importante es seguir trabajando en la misma senda que venimos haciendo los partidos y los resultados van a venir solos, nos estamos preparando para algo más, no solamente para estos partidos, sino que esto nos ayuda de cara a lo que va a ser Copa América. Siempre que hay que venir a la selección uno viene con la mejor disposición y viene a entregarse por completo y creo que es lo que hacemos cada una de nosotras, siempre vamos a querer lo mejor para el equipo, lo mejor para Chile, más allá de lo que cada jugadora puede hacer, llevamos un escudo que es el que defendemos siempre. Un partido bastante importante para nuestra selección, ya entendiendo que hay un fixture para Copa América, Argentina es una selección mundialista también, entonces era un parámetro importante, fue un partido bastante disputado, a veces bien jugado, tuvimos buenos momentos, a veces también Argentina hizo lo suyo, pero creo que a la postra hicimos un partido bastante correcto. Después del Mundial y de Juegos Olímpicos tuvimos ahí un par de fechas FIFA, si podríamos llamarlas de transición, de volver a reencontrarnos, de volver a cambiar un poco el ritmo, adquirir confianza. Nos tocó un grupo parejo, Colombia local, una selección muy potente, que ya tuvimos un par de partidos con ellas, así que va a ser un duro certamen, pero esperamos estar a la altura.